... ... Pues lo que había visto yo estar allá, ¿y cómo se llama estar allá? Argiope, bueno, pero está plateada por arriba, es típica de aquí del Mediterráneo. ¿Pero no es venerosa? Pues no lo sé, yo creo que no. Cuidado a ver si salta, porque es que estos mitos saltan, ¿eh? Ya, a ver, ya está con cuidado.